Pues, aquí estamos Vale, chavales Soñé ayer con un Pokémon ¿Qué es este? Vale, luego enseñamos el cartel que pone ahí Luego al final Soñé con él y me dijo Espera, que pone por aquí, ¿cómo se llama? Sí, a mirar aquí Marshop o algo de eso Marshop, vale Toma, tu Pokémon soñador Vale, pues este se cree Este Pokémon de mierda es un normal Se cree que no le puede dar un ataque Y le dije Mañana por la mañana A las 6 o 7 Bueno, por la tarde ya Te voy a dar un ataque doble Doble, eh Para que luego digáis Que es mentira lo del doble Luego lo pillaréis Vale Voy a lanzar por lo que se ve Una ficha por aquí Caerá Por ahí Se irá Y esta torre la he inventado Por hacer el tonto Que mágicamente esto irá por acá Dará la vuelta el cartel solo Dará la vuelta el cartel Y tirará esto Vale Voy a comprobar una cosa Un momentito Un poquito más para acá Esto tiene que ser el alante Bueno No te gusta esto Nada, mi culo, ¿vale? Bien Perdón, ya Pero, mi fijaos ¡Ah, May! ¿Qué dije del doble? ¡Oh! ¡Se ha hecho suelo! Increíble, nada Se ha dado la vuelta El cartel Vale, veis Tiene un año, ¿vale? Ha tirado Y se ha dado la vuelta Le hacemos así con la pierna Y él tira Y da la vuelta al cartel Y esta que queda Vais a ver Como dentro de unos segundos Va a tirar otra de la cuerda Que hay aquí Esperad un segundo Es que se ve hasta la cuerda Y si no creéis Que estaba tirando de la cuerda Pues no veis Esa cuerda que hay ahí Pues es Fijaos, ¿sabes? Otro que lo ha tirado Es que es un puto Niñetero ¿Qué hace? Tuxi Mira, está Está enganchada la cuerda, tío Está riendo Desde que es tonto Y bueno Adiós